¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Estaba aquí repasando, estaba aquí repasando el mundo número uno porque no me cuadraba que me faltase un 96% cuando realmente solo debería quedarme una de las misiones que... ¿Dónde está? No, esta no es. Eh, no. Eh, aquí. No, ¿Dónde está? Ah, bueno, hay una de las misiones que hay por aquí que hay que conseguirle los cómics a un hada. Aquí está el hada perezosa. Eh, pero claro, sé que tengo que esperar a terminar el mundo número tres y el número cinco, ¿vale? Entonces, como me falta eso, sé que no lo tengo que conseguir. Pero no recordaba que aquí me falta la de la chica perdida por terminar. Así que voy a ponerme a hacer la de la chica perdida, que es la que me falta, ¿vale? Y vamos a tratar de quitarlo cuanto antes. ¡Ay, mierda! Eh, vale, aquí esto no era... ¡Joder, macho! Vamos a ver... ¿Dónde estaba la vampirita esta? ¿Dónde estaba la vampira? La vampira esta estaba como al final de todo, ¿no? Esto ya está activo, así que nada. Esta. Trotamundos, me he perdido en este bosque, pues ayúdame a encontrar la salida. Objetivos. Una chica perdida en el bosque está pidiendo ayuda, muéstrale cómo salir. Aceptamos. Pero eso, en verdad yo creo que ya lo había hecho. Demasiado inteligente para tu propio... Bien. No sabes divertirte. Claro, ¿y por qué no me la marca como hecha? Si eso fue lo que hice la otra vez. Eso fue lo que hice la otra vez. Tengo que enfrentarme a ella. Tengo que enfrentarme a ella, entonces. A ver... Curioso el tema, ¿eh? Claro, si ya tengo que... Es que no sé, si ya me ha atacado y demás... Voy a salir, pero deberían dármela como hecha. ¿Por qué no me la dan como hecha? Una chica perdida está... Muestra el leg... No me la dan como hecha, no sé por qué no me la dan como hecha. Está activa. Está activa. Voy a buscar, a ver... Mundo 1, fase 6. Voy a buscarlo un momento. Mundo 1... Es que me extraña porque realmente... Eh, vale, ¿por qué está esto ahí tan a tope? No sé, no sé, no sé, a ver. No sé, a ver si este me lo enseña. Esto ya lo vimos. Esto ya está. A ver, este hace algo nuevo. Tataram, taram... Y por qué a mí no me hace eso. Tengo que ir vestido de gato? ¿Será eso? A ver, voy a vestirme de otra manera. Vamos a probar. A vestirme de... De gato. Y a ver, a ver qué pasa. Porque... Es la única diferencia que tengo con respecto... A este, que yo sepa. A ver, estos deberían darnos la risa. Claro, pero aquí ya no me salta. No entiendo, no entiendo qué hace él... Que yo no haga. Ah, él se enfrenta... Vale. Vale. Vale, 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 vale. Esto es lo que no había hecho. Vale, está... Claro, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Esta me dura medio segundo. Vale, 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 vale. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Hecho, Chito, hecho. Vale, 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 vale. Esto está hechito. Esto está hechito. Buenos días, JP. Vale, 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 vale. Vamos a salirnos de esta. Vamos a quitarnos lo de gato. Vamos a quitarnos lo de gato. Porque no hace falta ninguna. Vale, 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 98%. Esto sí que me cuadra más. Esto sí que me cuadra más. Y aquí ya tengo a mi vampirica, que la vamos a subir. Vamos a ir al máximo. Al máximo, Maximitex. Ahí está. Vale, vamos un momento al mapa mundi y ahora vamos ya a terminar lo que tenemos que terminar. Va, no tengo aquí gran cosa. Héroe. Vamos a hacer el progreso. Vamos a adquirirlo. Vamos a poner también lo de los ítems. Aquí tenemos. Vamos a subir. Perfecto. Tengo poquitas cosas. Tengo poquitas cosas. Por ahora no puedo mejorar nada más. Creo que ya tengo todo a nivel 2. No hay nada ahí. Tal. Efectivamente. Ya están todas. Que necesito mejorar todo. Vale. Perfecto. Vamos a continuar con la historia. Claro, es que a mí me estaba rayando. Vamos a darle a capítulo. Reino. Y vamos con esto. Vamos con esto. Mira, bromeos a mayores. Tengo otra misión que hacer. Hace bastante tiempo que no me paso. Me he pasado a saludar. Muchas gracias por pasarte en vez. Un saludito para ti. No. 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 Vamos a quitarnos a estos de aquí que lo primero que choca es eso de ahí no hace falta ir muy rápido tampoco, así que vamos a coger ese orbe mira, por aquí ya no nos atacan así que guay no le male, no le male, no le male y muerto no, mierda odio que haga eso, tío quiero jugar con mando un poco por estas mierdas si se apagan ah, no se cierra ah, se cargan los dos pero yo necesito cargarme esta muchas gracias por ese host, amigo vale, ahí hay misióncita vale, ahí nos da esto hay que fijarse bien hay que fijarse bien porque tiene pinta de que aquí va a haber algo a ver, a ver saludos noble caballero si dragón perseguidor blade ta 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 uh, hay una metralleta ahí abajo ¿lo visteis? vale, vale, vale metralleta una aca ojito una aca puede estar guay vale vale eso es para bajar por ahí vamos a meternos por la casa ahí, por aquí no puedo por aquí no puedo anda, mira pues ahí no he podido a ver la casita no hay nada aquí que raro una denboy autorización de usuario completada el segundo vídeo mira que bien una escalerita y estos que no me dicen nada vale estos seguramente tenga que volver después de todo ¿por qué hay esta bomba aquí? ¿por qué hay esta bomba sospechosa? no la afecta nada muy corta joder macho me paso me quedo corto nada último intento nada no puedo hablar con ellos me tocará entrar y salir ¿o qué? no he visto posibilidad de alguna mierdecilla a ver el señor este mi hijo se llama trae estúpido se escapó venga traidor reformado ya tengo todos los cofres tengo todos estos me faltan solo tornillos anda mira el P.E.K.K.A es verdad ya me acuerdo es igual que el P.E.K.A de Clash Royale vamos por el otro lado a ver si hay algún tornillito efectivamente los cuatro tornillitos y vamos a llegar al final de todo no me gusta llegar al final porque una vez le venza a este yo creo que me queda algo pendiente tendré que volver a entrar venga vamos a hacerlo me tocará volver a entrar somos los elegidos vale vemos aquí todo el mapita ahí no hay nada que realmente me ha dado mierda la curación no me no me ha pillado me voy a unir a Discord la próxima vez se me eliminó la cuenta antigua estoy de vuelta perfecto disculpa a ver genial tío pues guay aparte hoy hoy sí que estoy en Discord a ver a ver a ver a ver que viene por aquí que viene por aquí toma coitazos 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 es un pájaro es un no es un avión es máquinas voladoras por favor matarlo tomalo tomalo wey toma 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 ahora quien sale escaldado ahora quien sale escaldado a ver Pequita joe macho esto gasta más batería que yo no sé. Comandante, los pequeños están armados, me están venciendo. ¡Qué temprano! Hola TheWolf, muchas gracias por suscribirte, pues cuando yo puedo. Hoy no estaré mucho, hoy me queda una hora y media más o menos. Nada, a esto lo bajamos en un pincho. Ya está, muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, Pequita, que parece un P.E.K.K.A. Parece un Pequita, el Pequita. Lo logramos los invasores, se han ido, Martic ha muerto. Espero que esta vez no se me borre la partida, tío, porque tener que volver a hacer esto no me gusta. Vale, tenemos nuevo personaje. Vamos a repasar un poco el mundo 2, lo que nos falta. Pero yo creo que aquí me va a faltar algo por el tema de esos que yo creo que me tenían que haber hablado. Se me borró, tío. Tenía una cuenta, bueno, tenía una cuenta. Lo había jugado hasta el mundo 5 creo que fue. Y se me borró la partida, tío. En una actualización se me borró la partida. Es una mierda pinchada en un palo. Por eso voy como voy. Vale, completo. Confirmamos. ¿Ves? Fuerza en ascenso. Esto me pasa. Vamos a ver. Ya puedo mejorar esto. Lo mejoramos al máximo posible. A todos los que tengo, al máximo posible. No, yo pensé que lo había vinculado con la cuenta de Apple, pero se ve que no, tío. Y me fastidia. Luego lo intenté con las otras cuentas que tal, con las otras opciones que te da y de ninguna, tío. Y se me perdió la partida y me fastidia un huevo y medio. Y por eso lo había dejado parado el juego realmente. Lo había subido a YouTube todo lo que había jugado. Menos lo último porque cuando quise volver a jugarlo se me fastidio. Pues dije a la mierda con todo, tío. Me dio muchísima rabia, me dio muchísima rabia. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ya le he dado la potencia a eso. Tengo caféses. Cafésitos. Vale, me falta esto. Ataquemos la base secreta de los invasores. Se me ha abierto otra fase. Vamos a hacerlo. A ver si me lo cuentan cómo he hecho. Y pienso que ahí me falta otra misión. Poder abrumador. Atacad. Energía. Ole. Este parece en Goku. Ahí está. Fácil y sencillo era identificar dónde se iba a mover. Son nivel 27, no son rivales para mi nivel 40. Es que te dan mucha experiencia. Llega un momento en que te dan muchísima experiencia. No, Blade, Blade. Jua, 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 jua. El Super Saiyan legendario. Me encanta, tío. Esto me flipa. ¡Jame, jame, ja! Perfecto. Aquí no creo que haya nada a mayores, pero bueno. Vamos a romper todo. No tengo que curarme, pero... Ah, bueno. Que ahora ya podré poner un cuarto personaje, ¿no? En esto. Tengo que ver la vampira que hace. No recuerdo qué hace la vampira. Hechito. Aquí está el... El rey. Goku. Espera tú. El Freezer y Goku. Me flipa, tío. Es que cogen referencias de todo, tío. Cogen referencias de todo, tío. Cogen referencias de todo. A ver, quiero golpearles. A ver, ¿qué nos dice esta? Una gemma azul, importante. Misión completada. Fíjate. Mira qué guay. Tenemos aquí esto. ¿Y qué es eso? Estos regalos de santa. Y ya hemos terminado. Creo que no tengo que volver a hacer nada más de esto. Perfecto. Vale. Eh... Turuturún. Noventa. Me falta algo por ver de esta. Me queda como hecha. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. Esto está hecho. De aquí me queda algo. No me queda nada. De aquí tampoco. De aquí tengo todo. Este. Eh, ¿por qué no tengo...? Ah, porque hay que matarla de nivel 70. Espera. Vamos a ver. Porque ya puedo añadir... Otro más. A ver. ¿Quiénes son el lobo, la cazadora, la pirata? Lobo, cazadora, pirata. Y la vampira no está puesta. Así que vamos a poner aquí la vampira. Vale. Vamos a hacer uno con lobo, cazadora, pirata. Vampira. Eh... Vampira. Ah, y esta. No sé si esta... A ver. Si esto sí que puede ser. Vale. Vamos a ver detalles. No tengo nada más aquí que mejorar. De esta. Tenemos para ponerle... Esto. Entonces al final no pudiste jugar... No, no, no. Ya te digo que... Creo que llega el mundo 5 nada más. Lo dejé de lado porque me tocó mucho la moral el haber perdido. Y... Y... Y eso. Esto no tengo nada mejor. De esto parece... Uff. El rifle del desierto. Ojito con el rifle del desierto, eh. De esta vamos a ponerle... Esta. Y la AK no es buena, tío. Vamos a ponerle... Esto. No me fijo mucho por ahora en... Las cosas. Por si me vas a recomendar... Yo te lo agradezco. No. No. Y esto. Vamos a ponerle este. No. No. De este. Vamos a ver el despertar. Si puedo... No. No tengo... No tengo piedritas. Y del rojo yo creo que tampoco. poco. Ah, sí, del rojo, sí, mira. No, y ya no me quedan más. Vale. Solo estoy haciendo por ahora el del personaje este. Vale, vamos a intentar... Solo... Si solo subís un arma al nivel máximo, que este potente te servirá mucho y... No le hace el subido. Dársela al fachas. ¿Quién es el fachas? El fachas es el personaje este, el principal. ¿Dónde está? Este. A ver, por ahora estoy... Estoy viendo... ¿Detalles? El caballero, ¿te refieres? A ver, por ahora armas no estoy tocando. No... No me estoy fijando mucho. Pero armas y eso no quiero mejorar hasta no tener mucho después. ¿Sabes? Una que me convenza ahí a saco. Voy a intentar esto. No creo que pueda... No creo que pueda con ella. aquí había que tocarle... La moral un poquito. Pero no creo que puedas. Nivel 70, yo soy nivel 30, me mataba de una... No, nivel 40 soy ahora. Y fallé. Es que no le quito nada de vida. No ves, no. Esto... Todavía no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Es pasable, pero cuesta mucho tiempo. Paso. Paso por completo. Cancelar, cancelar al lobby. Vamos al lobby. Eh... Usa las entorches para... Evitar el daño de la vieja. Anda, mira. Bueno, no voy a hacerlo ahora. Me saca 30 niveles. No voy a hacerlo ahora porque... Creo que es un poco pérdida de tiempo, me parece a mí. La verdad. A ver. Tardas mucho en cargar iPad. iPad. Oye. ¿Se me ha ido esto? ¿Qué? Odio cuando pasa esto. Ahora. Tengo ahí una cintita que nos va a dar algo. Vamos a darle mientras a esto. Mientras carga... Eso. Adquirimos esto. Y una cartita. Subimos de nivel. Por ahora no me quiero marear mucho con... Con estas cosas. Porque al final, cuando ya termines la historia, ya... Dices, oye. Pues... Tal. A ver qué nos venden aquí. No pasa lo más rápido que puedo. Podría ir a... A por armas con las gemas. Vale. De aquí... ¡Ey, no! Vale. Creo que necesito 5.000 para todos. Vale. Y creo que de esto... Solo me queda esa por pasar. Porque esto... ¿Qué necesitaba de esto? A ver. Vamos a poner este. ¿Por qué no tengo todo de esto? A ver. La historia te va a costar meses porque el 10 y el 11 son los más difíciles que hay en el juego. Ya, ya, pero... Mierda. En ese punto sí que ya mejoraré las armas y todo eso. Vale. Me falta un orbe... Y las moneditas. ¿Por qué me faltaba un orbe y las moneditas? No recuerdo, tío. Aquí no hay nada. Ahí. Ahí. Eso. Ah, porque necesito el gancho. Es verdad. Y hasta el mundo 3 no hay nada del gancho. Vale. Pues nada, nos vamos rápido. Sí, 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 sí. Pero necesito el gancho. Y es en el mundo 3 cuando te lo dan. ¿Mundo 3? Va, no me acuerdo. Es verdad que no me acordaba. Ah, no, no, no. Y aquí era el final, ¿no? Sí. Vale, pues nos vamos al mundo 3. Dejando ahí pendiente el este. Porque no puedo... Joder, macho. ¿Por qué le doy a invocar? Bueno, ya tengo. Venga, pues vamos con este. Vamos con el... Con el personaje principal. Y ya está. Aquí no hay ninguna sorpresita. Vale, por aquí creo que siempre me había rayado. No puedo hablar con él. Creo que en este mundo me faltaba siempre algo. No puedo hablar con él. No puedo hablar con él. Ha, 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 estás 100 años demasiado early para luchar a mí. Calla Fabi y tal. Turum Fantasmas Y viene la científica loca Cierto Cierto, certo Es verdad Por fin te he encontrado Venga Vale, aquí tenía que Quemar ¿Cómo era esto? Tengo que coger una antorcha Ah, ya me acuerdo Aquí me faltaba ese papel por conseguir Y no podía No podía terminar esto Creo recordar Porque aquí no puedo pulsar el botón que hay aquí Bloquear el paso Si no resolves el misterio en torno a Laura Es verdad Me faltaba Lo de Laura Que había ahí como un botón Aquí tenía que entrar Con la capa de invisibilidad Ya me acuerdo Pa' que no me viajan Ahí está Ahí está No, no, no Vale No, no No ñDR here Aquí hay Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Eh... ¿Milu? No, tal, pero... Es verdad, tenía que romper una de esas grandes en alguna fase. No sé qué me preguntaba... Toma esto, vale... Ok... Vamos a investigar esto bien... Y esto lo vamos para después. Vale, vale, vale... Aquí había algo para romper y hacer, ¿no? Ahí quiere sonar... Venga... ¡Cesao! Aquí siempre me faltaba algo, tío... ¡Mierda! Pulsamos esto, bajamos esto... ¡Mierda! 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 Vale... A ver... Por aquí... Esto no se puede quemar... Esto no se puede abrir... Y me falta abrir eso, que se viene por otro pasadizín... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... Si recuerdo meterme por un pasadizo... Un momento... Pero no me acuerdo exactamente dónde era... A ver... ¿Crees que... ¡Tam! Vale... Pesado... Que me quiero ir... Ahí no parece que haya ningún... Este... Secreto... Aquí el problema que hay es que... No me dejan pasar... Tampoco hay un... Tampoco hay un... Un botón... Por ahí parece que no hay nada abierto... Por aquí ya lo he hecho... Esto de abajo también... Vamos por aquí... Ahí viene... Ha, ha, ha... Estás 100 años demasiado tarde para luchar a mí. Mira qué resiste esta. Dos libros, por aquí hay para subir. A ver. Roto, roto. A ver, ya está hecho eso. No sé si tengo algo que mover de esto. No lo recuerdo. Claro que no. Aquí no había nada más. Conseguimos esto. Vamos a seguir hacia arriba. Vamos a seguir hacia arriba, wey. Vamos a seguir hacia arriba. Vamos a seguir hacia arriba. Aceptamos. Buah. Le ganamos pero sobrados, eh. Y aquí estaba el pasadizo secreto. Aquí sí que había un pasadizo secreto. En ese mueble. Boreum. ¿What? Aquí tenía que... Es verdad, tenía como que apagar y... Es verdad, aquí había algo. Esto servía para algo. Aquí tenía que venir con algo. No me acuerdo exactamente el qué. Vamos a ver si era con una antorcha. A ver, pesado. Ahí tenía que ir con algo. Ah, no puedo entrar. Había que apagar ahí las luces o algo así. Me quiere sonar. Sí, sí, sí. Me quiere sonar, me quiere sonar, me quiere sonar muy fuerte. No puedo llevar la antorcha. No puedo llevar la antorcha. No tenía ninguna misión. A ver. De esto, leyenda escolar. Tiene que haber una manera de deslumbrarlos. Derrotar a los fantasmas. A la escuela. Vale. Y me falta otra. Otra misióncita ahí. El mundo 3 está bastante fastidiadito. Yo siempre rompo todo, no por curarme, sino por el hecho de que te pueden dar alguna cosita. En este caso no va a hacer falta, pero... Ahí está. Vaya, aún resisten, eh. Los mierdas estos, a pesar de sacarle siete niveles. Con todas. No estar en inferioridad con ninguno, se supone. Vale. Buah, que voy con todo ataúdes, eh. Voy con todo ataúdes, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Leyenda escolar. No le saco mucho, eh. Igual tengo que mejorar al Perruni. Igual hay que mejorar al Perruni este. No, aquí no hay pasadizo secreto. No, aquí no hay pasadizo secreto. Vale. 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 Aquí sí que necesitaba una antorcha, había que mover, había que quemar esto porque no Puedo pasar por ahí detrás Ah, ya me acuerdo Que nos asustaba esto Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo de esto Y necesito la antorcha de uno de estos para ir a la última El aula B Y necesito la antorcha de uno de estos para ir a la última Siempre hay algo, siempre hay que revisar todo, siempre En este, no, no es en este aula Vale, vamos Vamos, 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 vamos Sí, ya me sé esto Se quemaba y ya podía Ah, aquí la liaba yo siempre Esto es lo que yo recordaba Vale, esto es lo que yo recordaba Que nunca atinaba para romper esa piedra Enorme Yo también creo que clicase en mi El camino está abierto Pues vamos al aula D Antes de ir al corredor ¿Eh? Vale Wow, 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 wow Ven a me Vale, ahí tenemos Esto especial ¿Qué es esto? Identificación de vieja escuela En la llana de admisión Creo que aquí no hay ninguna sorpresita más Yo creo que no Yo creo que no Vale, pues vamos al corredor Corredor Vale, vale, vale ¿Qué me quieres decir? Claro que sobrevivirás, hombre No quiero morir Mierda, mierda Revivir No, no Ahí Que no me pillen Joder, estamos megatogados ¿Eh? Vale Tengo que llevar Una de las grandes Para aquí Una de las grandes Para aquí Una de las pequeñitas Para aquí Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Al Miluganar Vale Vale, vamos a ir por este Sumidero de aquí Oh, es verdad Esto era un poco rollo A ver Van a disparar Van a disparar Tío, no fastidies A ver Vamos a darle Un segundito Molaría Que te dejasen Cambiar de personaje En medio de esto Uy, pensé que me mataba Por un segundito He muerto He muerto ya demasiadas veces Me parece a mí A ver ¿Cómo era esto? Quay ¿Cómo era esto? Eh, cómo era esto? ¿Qué tal? ¿Por qué era esto? ¿Puedo hacer dija, Ciento ¿Por qué era esto? ¡Pero Ahí está Ahí está No Le he liado No me lo puedo creer Lo había hecho bien No Y ahora me he pasado de largo Qué burro Vale Hecho El chito Tengo todo Hecho Creo que voy a mejorar El zorrete Lo máximo que pueda A ver Completamos Vamos a recibir esto Me queda media horita Nada más Claro Tiene poco ataque Me parece a mí Que tiene poco ataque Ah ya me acuerdo Aquí te hablaban Los cuadros Este lo voy a pasar Rápido No me apetece Ahora la historia Seguís No meapan Y ¿Vale? No pedazo de batalla, ¿no? Somos siete luchando. ¡Mogollón de experiencia! A ver, a ver, a ver... La fundadora, ¿eh? Aquí había uno que me la jugaba. Vale. Créeme lo que sea que encuentre relacionado con esos espíritus. Pero esta no era la Laura que necesitaba, ¿no? Ah, igual hay que volver a alguna de las clases. ¿Dónde podría estar escondido el diario? Esa es la gran pregunta. Secreto de los estudiantes del último curso. Pues ahora nos pertenece. Venga, vale. Tenía que recuperar el diario. Había un monstruo. Pero creo que... No. No. No, no. Yo no espero que sea. Faltas más de 500 años Esta herida La bajamos rápido La bajamos rapidísimo Vale Vamos a volver Cuarta planta El espejo de la cámara secreta Que intentaban decir Vale Eh A ver el espejo Había un espejo en la primera planta Había un espejo en la primera planta Pero, 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 pero No logramos verlo Hacer nada con él Y eso me suena que de la otra vez Tampoco fui capaz Espera, vamos a ver Aquí me quedó algo La leyenda escolar Sigo pendiente de la leyenda escolar Una vez hecha la leyenda escolar Yo creo que en cada tal Se me van a A desbloquear cositas Esto es mala transición, ¿no? Sí Ahí estamos Vamos a pasar Vamos a pasar de esto Bastante Vale, queda nada A ver, voy a romper todo Pero no creo que Haya ningún objeto aquí Sorpresivo de todo Pero Vamos a romperlo todo Por si acaso Las flies De los flies Oh, una espadita Me han dado No hay nada, ¿verdad? No hay nada así para coger Ni nada por el estilo Esto es mera transición Entre un piso y otro Enciendo Entiendo, entiendo, entiendo ¿Qué veis? Aquí a la derecha Tenía que haber una salita Una misión La cuestión es ¿De dónde sale? La cuestión es ¿De dónde sale? A ver si puedo Hacerme el mundo 3 Bastante avanzado Y dejar para mañana Esa, esa Le cura Esta era mala, creo Esto es ¿De dónde sale? Ah, no puedo parar de correr Vale, vale, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo No puedo parar Entiendo que aquí estoy a salvo Me suena que aquí había que volver para atrás Porque había Uno de estos que se abrían Me quiere sonar Me quería sonar Que aquí había algo que se abría O algún objeto secreto Que coger o algo así Vale, vale, vale A ver, me está dando el reflejín Ahí En todo el ojal Y es bastante incómodo A ver Vale, vale, vale Todas bien, sí A ver, a ver, a ver A través de las paredes Se me voy a traer a través de las paredes El orbe, hombre, estaba Vale Por aquí salimos ¿Y dónde vamos? No le daño mucho, ¿eh? A ver, tú estás muerto Y tú muérete ya Y al final bastante tocadete Por culpa de esto ¿Y este qué hace? Oh, mamá Tengo que curarme Ahora sí que arranpo por curación Vamos a conseguir ese trocito No, no, no mames, wey Joder, qué empeñado estoy, ¿eh? Me va a matar Me matan, me matan Al final me matan No, 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 no Me cago en... ¿Qué pasa, Wizzita? Wizzakito ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo lo llevas? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Vale, luz encendida Un problema menos Pero quiero volver aquí Yo quiero volver aquí Que tengo que coger esto Tengo que pulsar esto Aquí está mi... este Vale, ¿puedo volver por aquí? ¿Me dejarán volver por aquí? Ahí está A ver, por ahí ya estoy Eh... Podemos ir para arriba Se está aquí reponiendo ¿Has encendido todas las luces? A ver... Tendré que hacer yo todo Amigas Que no hacéis nada Hay que encender esas luces Mira, ahí está la antorchita A ver... ¡Epa! ¡Graci! ¡Mierda! ¡Joder, macho! Estoy tonto, ¿eh? Estoy tonto Venga, ahí... Ahí sí que fue injusto, ¿eh? A ver, vamos a usar esto primero Para encender esto Y luego Tengo que ver la manera de De explotar esa... Esa bomba Entiendo que es con esta antorcha Pero claro, si no puedo romper eso Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Viendo pasar el tiempo Vale Me voy a llevar esta antorcha Porque había luces abajo Que eran necesarios Encender Era necesario Encender Así que Voy a... Ah, no puedo No puedo No puedo No puedo No me deis No me deis Menos mal Creo que ya tengo Los tres trozos Oh, es verdad Que aquí Ya me acuerdo Ya me acuerdo La vieja esta De la pócima secreta Ahora investigo Ahora investigo eso bien Ahora investigo bien Porque tenía que llevarle Ciertos materiales Un orbecito Vamos a Encender esto Pero yo voy a volver Para atrás Ya están todas las luces Encendidas Así que Vamos para allá A ver Cogemos las flores Caníbales Había que coger Las lagartijas Lagartija fresca Esto Ahí estamos Sabía yo que me faltaba un algo Y aquí hay un algo ¿Qué tal? Antes de hablar con ella Me suena que abajo Hay unas antorchas Que están pendientes De De ser cogidas Vamos a abrir esto Un momento Que ya lo tengo Eh ¿Solo tengo uno? No Ah Ya decía yo Me falta una ¿Veis? 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 Me falta No, pero con esta antorcha No puede ir A ver Entonces la tercera Me la da esta vieja No es suficiente ¿Qué quieres? Aceptamos Misión de la bruja Carne de lagartija A ver Vamos a echarlo aquí Mira como echan todos ahí La pocinita Un objeto esencial Para sobrevivir A un libro De comidas excéntricas Vale Vale Y si vuelvo a hablar con ella Esta es tu única oportunidad Vale Pues vamos a ir saliendo Para atrás No me puedo llevar la antorcha Pero yo creo que me falta Algo Voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Porque A ver Esto que era Ah mira Por donde salía Mira por donde salía Güey Aquí Aquí Me faltaba un algo No Salía por El otro lado Y es que abajo Me suena que hay antorchas Sin encender Pues Me suena mal Entonces Me suena bastante mal Vamos todo para arriba Y listo Vamos a ver Si curamos al perro No hay más corazones Tío Ah vale Está esto Vamos a curarnos Vamos a curarnos Qué bien estará Apartémonos 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 No puedo coger La antorcha No me tengo Tengo que encargar yo De la antorcha Yo de golpearle Oh Qué pena Mi garra ¿Dónde está? Nos ha matado ¿Eh? ¿No le hemos herido? Uff Ahí me ha pillado Duro Es nivel 37 Es que es bastante Me ha dañado Me ha dañado Lo que me ha dañado También mis amiguitas Ojito Dos muertas No le hago mucho Pero supuestamente Se hiere No Venga ya Tío 30.000 30.000 29.000 28.000 Buah Es mucho Nada Voy a morir Como que ahí me pillas Tío Ahí me pillas Pero Ni de broma Me pillas ahí Esta vez Mira Saco Paco Y venga Que para algo Te saco Un par de niveles No paran No paran No paran De pasar Uff Casi me pilla Los últimos 10.000 Vamos 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 Me ha matado A unas cuantas amigas 9.000 8.000 Salimos 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 A ver Vente cerca Tío No me pilles 4.000 3.000 3.100 Ya me va a fastidiar 1.000 1.900 Es que le saco 58 Ahora 1.200 Es que me quedo Solo Con la Otra ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le hago daño Ahora? Venga Tío No entiendo ¿Por qué no le Hacía daño? Tan poco daño Quiero decir Cura esto Una próxima vez Que le voy a seguir Con mi personaje ¿Eh? A ver La profesora Esta Hemos Derrotado Quinta planta ¿Hay alguna Otra información? Me voy a la segunda planta Vale A la segunda planta Vale Tengo que continuar Por aquí Y esto es el irme Pero me faltan aún Un orbe Y los libritos Tío Voy a seguir Voy a seguir A ver A ver A ver A ver Que me entere Ya Vamos a recoger Esto Tengo el libro Ahí estamos Vale Me tengo que marchar Así que voy a dejar Mientras me pongo Arreglado Premios Premios Esto que Tengo Mil Vamos por arriba Vamos por abajo Yo creo que voy a ir abriendo Los cofrecitos Esos Me gusta abrir cofres No necesito el oro Tampoco necesito En estos momentos La experiencia Así que voy a ir abriendo Todos los cofres Me parece a mi Que va a ser Lo mejor Vamos a recoger Esto Podemos mejorar Otro Esto No No se puede mejorar Alguno de aquí abajo Este de aquí Vamos Mejorando Esto Y Y a ver A ver A ver A ver Vamos aquí Y vamos Espera Quiero ir a la mazmorra Vamos a hacer Las grietas No ¿Cuál es la diaria? ¿La de recursos? No La del despertar Vamos a hacer esto A ver Vampira Vale Vale ¿Qué equipo? Este Vamos a añadir al grupo Vamos a añadir al grupo Y ¿Cuál era la otra? Creo que era esta A ver Sí, perfecto Vamos a hacerlo Y nos vamos Vamos a destrozarlos Vamos a destrozarlos Genial 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 Perfecto ¡Ay mierda! Soy tonto Tío Qué mal Qué mal lo he hecho Tío De no fijarme Le he dado Siempre al mismo nivel Así me es De fácil Qué bobo estoy Macho Qué bobo Qué bobo Tiene que haber hecho El nivel 20 Seré bobo Pues voy a recargar billete Hoy Hoy voy a recargar billete Por tonto ¡Ay, ay, 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 ay! Lo mío es mucho, eh Lo mío es mucho Destrózalos A ver, con esto les voy atacando a los tres Yo voy a atacar a estos dos Mientras mis compañeras Atacan a los otros Me queda poco tiempo Diez segundos Venga El nivel 30 Tenemos que hacerlo, eh El nivel 40 no Pero el nivel 30 Deberíamos Ahí está Confirmo Vamos aquí La cuestión es ¿Por qué no se me empareja? Vale, mis compañeras rompen uno Yo intento romper dos Vamos, 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 vamos Vamos compañeras Vamos compañeras Que rompemos dos Vamos, vamos, vamos Tres Oh Tío Se quedó vivo Qué rabia, eh Nivel 70 Esta es que consigo el nivel 70 Vale Experiencia Mazmorra de ítems Va, pero no Lo voy a hacer un momento Pero no es lo que yo Tal Andrea Internal Creo que Esto es a nivel fácil, esto es a nivel fácil, es que ni me voy a apartar, es que ni me voy a apartar porque es que esto es muy fácil. El oro de Notal y el martillo. Vamos en esto, nivel 20 me los tengo que pimplar bastante fácil. Anda mira, tenemos aquí un machote. Es que ni me aparto, le meto un rayazo nada más llegar. Es que ni me aparto, es que no me impide el vencerle. A ver, soy nivel 40, tengo que ir un poco sobrado, digo yo, ¿no? Martillo vigorizante, nivel 5, ¿sabes? Tampoco hacemos victoria antes de tiempo, ¿por qué no? Bueno, entramos. ¿Nivel 30 es este? Sí, nivel 30. Esto sí que ya me puede costar un poquito más, pero son más nivel 40. Tengo dos de estas a favor. Vamos aquí a hacer el rayito. Aquí ya no puedo ir tan chulo. Vamos a quitarnos el gordote. Ahora un pegote. ¡Ojito, eh! ¡Que me mata! Vamos a curarnos porque al final me mata. La curandera guerrera esta... Te necesito, ¿eh? Vale, aquí está el boss. Vamos a por él. Ah, esto es... ¡Joder, macho! Venga ya, ¿y me tienes que dar? Me estoy curando, por eso estoy así. Va por mis compis, así que vamos... ¡Ahí! Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Conseguido. Me voy a salir de esto y... ¡Chicos! Chicos, chicos, chicos. En otro momento continúo. Me tengo que marchar. Vamos a darle a esto. No voy a hacer esto ahora. Vamos a hacer auto-repetir de esto. No puedo hacer auto-repetir del desafío, tío. Joder, macho, que pesaos. Vamos a hacer el auto-repetir de esto. Inicio. Y yo me voy por aquí, me lo voy dejando. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, os espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Peace!